Son ya las 22.00. El vuelo 2553 de Austral se ha desviado de su rumbo para evitar una pequeña tormenta. Nada inusual, han calculado que tan solo perderán unos minutos con esta maniobra. Pero esto no es lo que les preocupa actualmente. Los pilotos llevan ya 5 minutos intentando identificar el origen de un aviso intermitente en su panel de control. Han realizado todo tipo de pruebas y parece que todo va bien, pero el aviso sigue ahí. Algo que se han notado desde hace un buen rato es que la radio funciona fatal en el día de hoy. Les está siendo muy difícil poder contactar con los diferentes controladores por el gran ruido de estática que tienen en sus comunicaciones. Escucha, ten cuidado con la velocidad. Sí, sí, estoy en ello. No, pon atención, la velocidad está bajando. 10 de octubre de 1997. Aeropuerto Internacional Libertador General José de San Martín en Posadas, Argentina. Son las 21.00. El vuelo 2553 de Austral está preparado para avanzar hacia su pista de despegue. El avión es un McDonnell Douglas DC 932 de 28 años de antigüedad que llegó a la aerolínea 1993 procedente de Iberia. Austral es una aerolínea de bandera argentina que en 1990 pasó a estar bajo el control de la española Iberia y más tarde por el Instituto Nacional de Industria Español. La flota de Austral en estos momentos estaba muy envejecida. Casi todos sus aviones eran BAC-111 con más de 25 años de antigüedad. Iberia, cuando adquirió Austral, decidió no invertir en nuevas aeronaves y lo que hizo fue revender sus viejos McDonnell Douglas DC 932 a Austral, estando estos incluso en peor estado que los mencionados BAC-111. En el momento de este vuelo, la aeronave no era inspeccionada desde hacía más de 22 meses, superando el lapso máximo de 12 establecido por la ley. A los mandos del vuelo 2553 se encuentra el capitán Jorge Céceré, de 40 años de edad y que cuenta con 9.238 horas de vuelo, 177 de ellas en este tipo de avión. Junto a él, el primer oficial Horacio Núñez, también de 40 años y una experiencia total acumulada de 2.910 horas de vuelo, de las cuales 1.384 fueron en aviones de este tipo. Además, la tripulación la completa en tres auxiliares de vuelo. Junto a estos cinco miembros de la tripulación, también viajarán 69 pasajeros, haciendo un total de 74 personas a bordo del DC-9 de Austral. A las 21.18, el vuelo 2553 comienza su carrera por la pista de despegue. Se elevan y ponen rumbo a su destino, en Buenos Aires, Argentina. A los mandos está el copiloto, mientras que el capitán se encargará de las comunicaciones y monitorizar el vuelo. Unos minutos más tarde, ya se encontraban en FL350. A las 21.53, comienzan a sobrevolar territorio uruguayo. Son ya las 22.00. El vuelo 2553 de Austral se ha desviado de su rumbo para evitar una pequeña tormenta. Nada inusual. Han calculado que tan solo perderán unos minutos con esta maniobra. Pero esto no es lo que les preocupa actualmente. Los pilotos llevan ya cinco minutos intentando identificar el origen de un aviso intermitente en su panel de control. Han realizado ya todo tipo de pruebas y parece que todo va bien, pero el aviso sigue ahí. Algo que se han notado desde hace un buen rato es que la radio funciona fatal en el día de hoy. Les está siendo muy difícil poder contactar con los diferentes controladores por el gran ruido de estática que tienen en sus comunicaciones. Escucha, ten cuidado con la velocidad. Sí, sí, estoy en ello. No, pon atención a la velocidad. Está bajando. Estoy descendiendo un poco para ganar velocidad. Comuníquese con el controlador para pedir permiso y poder bajar a 3.00. El capitán cogió la radio e intentó comunicarse, pidiendo de esta manera autorización para descender 5.000 pies. La radio tenía un ruido muy grande de estática y no recibieron respuesta. Lo intentó varias veces y cuando por fin recibió respuesta, el mensaje era totalmente inaudible. En este momento eran ya las 22.03 y el capitán seguía ordenando a su primer oficial que ganase velocidad. Baje más baravir, necesitamos más velocidad. Ya hemos bajado 4.000 pies, capitán. Algo raro está pasando. Tras unos segundos pensando, el capitán se dio cuenta de lo que estaba pasando. Bueno, ya sé lo que está pasando. Se atrancaron los velocímetros. No bajes más. Reduce la velocidad. Debemos de estar yendo muy rápido ahora mismo. De acuerdo, vamos para arriba. Ponme slats y dame bomba. El capitán bajó los slats, algo que no debieron de hacer nunca a la gran velocidad a la que iban. Unos segundos después de hacerlo, se escuchó un gran sonido en el exterior y empezaron a perder el control de la aeronave. Los slats del ala derecha se habían partido generando una gran inestabilidad al DC-9. El vuelo 2553 comenzó a perder altura de nuevo, pero esta vez sin la voluntad de los pilotos. Ya volaban a una gran velocidad por el error en la lectura de los velocímetros y además, ahora, perdían altura ganando así más velocidad aún. El avión comenzó a temblar. Se escuchaba crujir toda la estructura de la aeronave por el exceso de velocidad al que estaba sometida. Las comunicaciones eran nulas, en cabina comenzaron a sonar alarmas de todo tipo. Cuando escucharon la de bajar el tren de aterrizaje, se dieron cuenta de que estaban ya muy cerca del suelo. No había vuelta atrás, el impacto era ya inevitable. A las 22.10 y tras 57 segundos de descenso a gran velocidad, el vuelo 2553 de Austral acabaría impactando contra el terreno en Nuevo Berlín, en el departamento de Soriano, Uruguay. Las 74 personas a bordo del DC-9 fallecerían al instante. El impacto generó un cráter de 7 metros de profundidad destrozando al completo el avión de Austral. Los hechos fueron investigados principalmente por la Comisión Investigadora de Accidentes de Aviación, CIADA, dependiente de la Dirección General de Aviación Civil de la República Oriental del Uruguay y la Justicia Federal Argentina. La función de la CIADA era realizar la investigación técnica que ordena la Organización de Aviación Civil Internacional, o ACI, en tanto que la función de la justicia argentina era investigar las responsabilidades y condenar a los culpables si los hubiere. El informe de la CIADA concluyó que la causa probable inmediata del accidente fue la extensión de los slats realizada por el copiloto, a una altitud y a una velocidad incompatible con su integridad estructural, lo que provocó su ruptura y la pérdida de control de la aeronave. La decisión de extender los slats fue inducida por las indicaciones erróneas sobre velocidad del instrumental de la nave, provocadas por la obstrucción de los tubos pitot debido a congelamiento atmosférico. Los tubos de pitot son los sensores que inician el sistema pitot estática, para establecer la velocidad de una aeronave con relación al aire, la altitud y la variación de altitud. Estos tres instrumentos constituyen el instrumental básico del pilotaje. Al congelarse, indican una velocidad menor a la real, induciendo eventualmente error a la tripulación. Más allá de la causa técnica inmediata, la comisión se refirió también a las causas endémicas que causaron el accidente. Por sí mismo, el congelamiento de los tubos de pitot no podía ya en 1997 causar un accidente de avión, porque el contratiempo era conocido desde hacía dos décadas, cuando se descubrió que fueron la causa del accidente del vuelo 6231 de Northwest Airlines en 1974. Desde aquel entonces se habían establecido ya las medidas necesarias para resolverlos sin mayores contratiempos. Las dos medidas fundamentales eran la instalación de una alarma que le indicara el problema a la tripulación, y un adiestramiento especial para resolver la situación, consistente principalmente en mantener la velocidad y disminuir la altura de modo que los dispositivos se descongelaran. Pero en el caso del vuelo 2553 no se habían cumplido ninguna de las dos medidas de prevención, la alarma no había sido instalada en el avión y los cursos de adiestramiento no se habían impartido. Si bien la CIADA presentó su informe técnico final en 1999, la justicia argentina necesitó 24 años para que se lleves a cabo el juicio, en 2021. Finalizado este juicio, ninguna de las 34 personas acusadas como responsables del accidente fue condenada. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Gracias por ver el video.